1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Hola chicos! ¡Vamos a jugar a la arena con helados! Verde Verde, helado verde Vamos a prepararlo con nuestra pala verde Así, un poquito más ¡Muy bien! Y ahora yo quiero hacer helado azul Sí, azul Helado azul Elefante azul ¡Qué mona! ¡Muy bien! Y ahora elegimos huevito con sorpresa Hoy abrimos huevo con sorpresa de Bob Esponja Vamos a ver quién está dentro ¡Qué colección grande! Y muy interesante ¡Hola Bob Esponja! ¿Qué tal? ¡Vamos a jugar juntos! Rosa Rosa, color rosa, helado rosa H, I, J, K, L, M, N, O, P ¿Qué nos quedan? T, U, V, W, X, Y, Y, Y ¡Bien trabajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hasta pronto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.